Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi fe religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia del amor Como no hay otro amor Que me hizo comprender Con el viento del mar Que le dio la sangre y vida Apagándola después Hay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Esta historia del amor Es la historia del amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Abierto del viento del mar Que le dio la sangre y vida Apagando la respeta Hay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré La reina de la sangre y vida Gracias.